... Muchísimas gracias a ustedes por la presencia, por el apoyo permanente que nos brinda Roxana y su programa con todo lo que hay que hacer de Samba Total en particular y del Carnaval en general. Sí, una noche de merecido festejo, entre comillas, sino es un reconocimiento más que nada al esfuerzo de tanta gente que le pone tanta pasión al Carnaval y a Samba Total en particular. Y bueno, el reconocimiento, como te decía, a los integrantes, a los colaboradores, a los profesionales que durante todo un año estuvimos desandando este proyecto y que felizmente estuvo, se fue coronado con el éxito en el Carnaval pasado y bueno, espero que la gente disfrute de esta fiesta y ustedes también. Y seguramente habrá entrega de premios, reconocimiento para todos aquellos que estuvieron desfilando y que también forman parte de la familia de Samba Total, ¿no es cierto? Sí, por supuesto, a todos aquellos que por su labor, como es, han aportado, han sabido apuntalar este proyecto bueno, a ellos nos vamos a hacer un reconocimiento y por supuesto también a la trayectoria de los chicos y chicas que algunas que son tan jóvenes, pero que tienen una larga y dilatada trayectoria en Samba Total bueno, a ellos también nos vamos a reconocer. Y hablando de eso luego de la entrega de premios, ¿qué me puede decir la entrega de premios de la noche de la previa de Carnal para venir hoy aquí? Una noche, bueno, un poco desacostumbrada, pero como bien decís vos, es una entrega de premios quizás en un escenario distinto y desacostumbrado, pero por supuesto con la calidez que le brinda la gente del Carnaval, todo sobriamente conducido por como el señor Marco Mendoza y la señorita Virginia Costa disimularon cualquier tipo de coma de... cualquier tipo de falla que vos Oso, ahí están las cámaras, Rosana seguramente también te va a mirar, que está acá, está Willy, ¿no? Pero bueno, a Rosana y los micrófonos también son todos tuyos. Bueno, como te decía al comienzo de la nota, un gran abrazo, un gran afecto para Rosana que siempre a través, te digo, de los 17 años estuvo junto a nosotros, así que hemos crecido juntos a Rosana prácticamente la consideramos la familia, a Willy también, vos sabés que los parientes no se eligen pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Pero al amigo Willy Amarillo, a la amiga Rosana, muchísimas gracias por este acompañamiento permanente que tienen con Samba Total, muchísimas gracias.